La Matriarcha Oye, ¿por qué sé yo más cosas que tú? ¡Cállate! Así que tenemos una hora hasta la carretera y después tres o cuatro horas más hasta que lleguemos a... donde sea Sí ¿Qué ha sido eso? Venga, sigamos Vale Bueno... Tendré que acostumbrarme ¿Qué? El Garfio te quedará genial Te llamaremos Super Dylan Garfio Ahora serán positivos Sí, es bastante... original Puedo añadirle algunos accesorios Claro, hombre Aprovecha Tienes una buena historia Sí, supongo que es algo que podría contar en la radio En unos años nos estaremos riendo de esto Tú, yo Incluso Ryan Antes... en... La hoguera me ha parecido que... ¿Es cosa mía o realmente iba a pasar... algo? Queda el año que viene Bueno, primero salgamos de esta No es que importe mucho, al menos ya sabemos cuál es su tipo Una persona segura Heroica Con un parche ¿Piratas? Le pondrá la pata de palo Ahí ¡Joder! Es un sensor de movimiento Todo bien Creo Mira, ha vuelto el steampunk Ven, por aquí Creo que vamos a perder a más gente ¡Calma, mamá! ¡Suéltame, brujo! ¡Te muero la puta cabeza! ¡Oh, puta! Vamos a calmarnos todos No puedes disparar a lo que no ves Este de puta Te tengo Vas a pagar por lo que le has hecho a mi Kaylee ¡Suéltame de una vez! Toma por culo Yo le metí Costa, sí, sí Yo le metí a un Un disparo a cada uno ¡Despierta! ¡Vamos! Cariño, vamos ¡Despierta! ¡Vamos! ¡Cielo! Se ha ido Bobby Mamá ha muerto Hijo Basta ya Deja De protegerlos Travis Buah, qué puñalada, chaval Qué puñalada, chaval Eso le ha pillado el pulmón ¿Dónde va? Se está liando Se está liando pero bien El pedazo Puñal Ahora sacárselo va a ser peor Vale Vale, duele mucho Creo que no va a ser lo mejor Pero Es que si lo sacamos va a haber una emborragia grande No, dejar de ser No, 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 no No Ando ¿Qué es eso, tío? Tú con un puñal aquí clavado Y te pones a leer notitas Carta de Kailin La carta De la confesión de Kailin Halted dirigida a su abuela Si no nos deja leer la carta como tal ¿Qué hace? No entiendo por qué Koti y a todo el armario y todo No, es Es un tonto extraño esto, tío No hay nada La puerta Vamos a echar un vistazo por aquí Aquí hay otra puerta Mojonaco Por el cagado ahí Vale, ¿por qué puerta voy? ¿Por esta o por la otra? Aquí ya está alumbrada Poco Vamos a probar por esta primero Bueno Es como una especie de cuarto pequeño, ¿no? Bloquear puerta Escondarse Debajo de la cama en el armario Debajo de la cama Los mojones ahí Lo queerdad Debajo de la cama Vamos a echar ¿Vamos a ir ahora? ¿En serio, tío? Estoy cerca, cambio. ¡Corto! ¡A vos! ¡No puedes esconderte de mí en mi casa, cabrón! ¡Tú eres el cabrón! Toma ya. Vamos a correr. No nos perseguirá a nadie ahora mismo, ¿no? Podríamos haber muerto ahí y cpc, ¿eh? No. 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 No ir a tocar, ¿no? No. No ir a tocar, ¿no? No. 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 generaciones asentados aquí. Su impacto en la zona es notable. No hay nada más aquí, ¿no? Buah, vaya sitio. El sol, la vitalidad del nuevo día, sobrevivir para notar la calidad de un día más. Tus elecciones, tus reacciones, tu vida pende de un hilo. En tus manos está encontrar el camino en la oscuridad para poder disfrutar del amanecer de un nuevo día. Eh, habéis visto, eh? No se puede ver de nuevo. No, no se ve desde ahí, ¿no? Hola cielo. No nos vamos a andar con jueguecitos. ¡Ponme a prueba, cabrón! ¿Sabes qué? Quizás no tenga suficiente plata para matarte. Pero seguro que puedo hacerte sufrir. No, tenía que haberle dado a correr. ¡Ponme a prueba, cabrón! 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 ¡Ponme a prueba! ¡Ponme a prueba, cabrón! ¡Ponme a prueba, cabrón! es que era muy y no sé si alguien más vamos tío tienes que ayudarme si te lo prometo que no se lo contaré a nadie es mi familia me metería en problemas apuñaladas ya he perdido saldría ya de perdidos al río ya que duele tío nunca me habían apuñalado déjame en paz es que se va a morir ahora te has sangrado mucho papá laura soy yo soy yo qué coño te ha pasado ya sabes lo de todos los días es muy grave lo siento mucho así de grave me va a morder yo hago lo que puedo pero siempre sale alguien herido primero Max ahora tú no es tu culpa no tenía por qué venir no tendrías que haber venido tú no eres mi jefa lo siento tranquilo me estoy muriendo sí has perdido mucha sangre pero me curaré no espera tal vez tal vez sí ¿qué? Ryan si dejas que te muerda ¿qué? si dejas que te muerda tú también estarás infectado lo que significa significa que me curaré sí pero también serás sí sí lo sé lobo feroz sí Ryan no me queda mucho tiempo siento dentro de mí como está luchando por salir si dejas que te muerda y te curas tendrás tendré que matar a Chris no es matar a Chris es matar a un hombre lobo es salvar tu vida y la mía y la de Max y todos tus amigos si no te muerda que me muerdas y vivir para matar a Chris o morir de sangrado eso es sí tú decides por ahora lo hacemos o no aceptar si no vas a morir es desangrado vale aquí tienes bien tierno este juego es súper jugable este juego es súper jugable no, no me voy a apartar vale vale, vale, vale deberías empezar a sentirte mejor pronto supongo por favor no, 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 no como si por el sol o el calor o el sol le afecta más para convertirse y porque bueno, el sol y porque el sol le afecta más para convertirse así no Yo creo que a Ryan lo hemos salvado así. No todavía llegan estos dos. Los coches ya han sido desguazados. Solo quedan los chasis y no nos sirven de nada. Así que buscamos... motores. Algo que se pueda usar. Vale. Sí, se supone que sí, ¿no? Pero... Nos han dejado el trabajo hecho, ¿eh? Intenta no hacer ruido. Ah, claro. Mierda. ¿Algo por ahí? Nada. Tú busca. A ver, vamos a... vamos a buscar. Echa un vistazo por aquí primero. Ya encontramos alguna cartita también, ya de paso. No parece que hay nada aquí en este pasillito. Vale, ahí dentro supongo que habrá. Voy a mirar... Voy a mirar primero por aquí, por el exterior este. Un montón de neumáticos. Aquí no hay nada. A ver... Es que no se veía nada por ahí, chaval. Vale, ahí hay algo. Pero antes de interactuar ahí... Voy a subir arriba. Esos hijos de puta lo tenían todo planeado. Esta nota manuscrita donde se pide mantener algo fuera de los libros de contabilidad es bastante sospechoso. Tiene que haber algo por aquí bien escondido. Que no quieren que salga la luz. Parece que estaban falsificando las cuentas. Qué chungo. Ya te digo. No hay nada más aquí, ¿no? No hay nada más aquí, no hay nada más aquí. Pinta muy mal. Pinta muy mal. Qué susto, tío. bueno, bueno, bueno ¿qué es esto? si no se ve nada a ver, Kaelin ¿por qué tienes completamente por aquí? vale, esto parece un poco camino principal bueno, por ahí también se puede aquí tiene que haber cartas escondidas seguro, pero es que asusto, tío esto es un pasillito perdona, no quería asustarte esto es un coñazo nos están persiguiendo auténticos monstruos ¿y esto es lo que te molesta? las dos cosas son malas vuelvo no tengo ni idea a dónde estoy yendo vale, esto es como para cruzar por allí espérate antes de cruzar vamos a mirar por abajo bien todo vamos a ir andando rápidamente y no veo, tío literalmente no veo es que quiero a ver si encuentro alguna carta o alguna historia qué susto vale, esto es lo primero de nuevo vale y el otro camino creo que era para cruzar aquí al otro lado pues nada vamos por ahí vale vale, a ver escaleas a los dos lados los focos esos tío me están poniendo un poco de los nervios aquí más escaleras vamos a ver vamos a ver Mira Vaya Uh, ha parado la lluvia En mi pueblo Yo era muy bueno con las máquinas de gancho Los niños me llamaban el pulpo No, no, ah, ah Eso ha sonado fatal ¿Por qué no intentas bajarlo para que podamos abrir el capo? No, él es el arma sin una mano, ¿no? Sí, claro, seguro Pero, ah, cúbreme, ¿vale? Sí Muy bonito Parece que su mamá No les enseñó a recoger después de jugar Bueno, vamos a ver qué tenemos aquí Vale No parece muy difícil Vamos allá ¿Qué cojones está pasando? Culpa mía Ah, joder Vale Muy bien Allá voy A ver si se lo tiramos encima Quítate de ahí, Kale Algo va a pasar Ha hecho que levantar el coche Levantar el coche No, 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 no No, no, no No Estoy al coche Tocar bocina No, tocar bocina No Vuelo Vuelo Vamos Vamos No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no ¿El hierofante? ¿Dónde lo has encontrado? ¿Dónde lo has encontrado? No deberías tenerlo. Ya has sufrido bastante. No, no, no. Pobre niño. ¿Has visto lo que nos hicieron? Ojo, ¿y por qué no se ha visto? Seis años. No, no lo entiendo. ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho? No, no lo entiendo. 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 ¡Gracias! 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 La Placa Esa... El que nombró la otra vieja que le disparamos en la cara con la escopeta. The Towers. ¿Qué es lo que nos hicieron? ¿Cómo nos hirieron? Él sigue ahí fuera, está solo. Le dan caza a cada luna llena, armados con plata. Intentan poner fin a una maldición que ellos mismos se infligieron hace seis años cuando incendiaron mi circo. ¡Crios estúpidos! Pero mis ailas, mi pequeño lobo blanco, debe ser protegido. No debes seguir este camino. ¿Me escuchas? Acuérdate de todo lo que te ha ayudado. Acuérdate de todo lo que he hecho por ti. Yo buscamos la cál trzeba estar enfermando la cál fortaleza, o sea, los centrar de el monte no se encontró. Lo que nos hicieron en primer lugar de dos noches de despediroplas número 1